En 2017 comenzó la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique la producción de carbón para la exportación, alcanzando en ese primer año solo 300 toneladas del producto. En poco tiempo han multiplicado el rendimiento gracias a la acertada contratación con campesinos granmenses que cortan y hornean el marabú y al esfuerzo de los trabajadores, el molino Julio Antonio Mella, que han destinado una de sus instalaciones para procesar, clasificar y empacar el carbón. Ese encadenamiento ha permitido pensar en metas más ambiciosas. El plan que tenemos es de 1.700 toneladas, pero el compromiso con la dirección del grupo y del país es llegar a alcanzar las 2.500 toneladas en el año. La agroindustrial Fernando Echenique exporta el carbón que obtiene a través de su homóloga la empresa Victoria de Girón, ubicada en Matanzas, entidad que envía el producto a países como Turquía, Francia y España. La empresa agroindustrial Victoria de Girón recibe carbón de todas las provincias y Granma clasifica entre las mejores por la calidad y entre el diámetro y la humedad. Por la norma cubana es una de las mejores. Por cada tonelada de carbón se ingresan 340 euros, una cifra nada despreciable para la economía. En el renglón se va destacando la empresa agroindustrial Fernando Echenique de Granma, que ya había logrado impacto por la sustitución de importaciones con la producción de arroz y ahora suma a su crecimiento la presencia en arenas internacionales de un carbón de calidad. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.